¿Cuántos efectivos se estarán desplegando para esta tarea? Antes, durante y después de la propia elección. Por ejemplo, los efectivos policiales se encargan de la custodia para los circuitos rurales. Sí, la policía de Tacuarembó nos tocaron 72 circuitos en las zonas rurales del departamento, pero también tenemos policías que se ocupan de las tareas habituales de la policía. ¿Estamos hablando de un gran número de efectivos o tomando en cuenta que no solamente la custodia y en los circuitos rurales, sino también la seguridad en todo el departamento? Sin duda es un despliegue importante para lo que es nuestra jefatura, 219 como te decía, y siempre queda alguno más que cumplen alguna otra tarea que capaz no los hemos incluido en esta lista. Ahí está. ¿Cuáles son las principales orientaciones para la ciudadanía al momento de salir? Bueno, en la previa también, algo que quieras remarcar para la población. Lo que queríamos, igual se va a sacar un comunicado de la prensa de la jefatura con lo que corresponde a la veda electoral, más bien el tema de los espectáculos públicos a partir de mañana, hora 19.30, que no se puede hacer el expendio de bebidas alcohólicas. Que eso es lo más importante para la veda electoral. Ahí está. Ahora, esas son las principales preocupaciones, la venta de bebidas alcohólicas, también la realización de espectáculos públicos. ¿Alguna otra que quieras remarcar? Porque también nos imaginamos que se puede movilizar mucha gente que puede llegar aquí al departamento, también irse posteriormente al acto del sufragio. ¿Es algo también para remarcar? Sin duda es que sí. Probablemente tengamos un aumento de la población flotante debido a que muchos estudiantes ya comienzan también las vacaciones y pueden llegar al departamento para el sufragio y también para visitar a sus familias. Pero la policía ya es previó y tenemos operativos dispuestos para el fin de semana. Ahí está. Ahora, el tema de los festejos del domingo, si alguna colectiva política lo quiere hacer, ¿ya hay algo programado o todavía están analizando la situación con los diferentes actores? Nos vamos a poner en contacto en el día de hoy con los actores para preguntarle a ellos, obviamente, dónde serían los festejos de cada agrupación política, pero siempre tenemos un buen trato con ellos y no es un inconveniente para nosotros. Ahí está. Porque está bueno remarcar también en lo que es en general el operativo que no solamente van a estar realizando actividades el propio domingo durante la realización y finalización del acto eleccionario, sino que en la previa y posteriormente, además, van a continuar con las diferentes acciones. Algo que seguramente durante los días está movilizando mucha gente y también, como ya lo comentabas, que en lo que tiene que ver a la realización de este operativo ya tiene unos cuantos días. Sin duda es que sí. Los operativos continúan de la misma manera con el incremento de lo que va a ser el acto eleccionario el día domingo. Pero los operativos ya se vienen realizando y seguimos, obviamente, con los operativos alto impacto que se van a realizar a partir de hoy hasta el domingo, obviamente. Bien. En el final, ¿algún detalle que quieras remarcar, que quieras comunicar a la teleaudiencia? Y que tengamos un fin de semana en paz y que cada uno que haga el sufragio y que festeje, si así lo debe hacer, con las garantías que puedan tener y que sea un acto cívico normal como nos es común a nuestra comuna y a nuestro país.